El camino del Señor En dificultades sabrán que que guerra tendré y las luchas también Porque el diablo me quiere matar pero Cristo conmigo va Es por eso que voy a vencer Como un verdadero soldado yo quiero luchar Cada día se agigantan las batallas contra mí Lo bonito es que no estoy solo porque Cristo vive en mí Es por eso que voy a continuar Somos peregrinos y extranjeros que le pasan y ya vamos por este mundo Es por eso que debemos continuar Llegaremos muy pronto al cielo prometido Que mi Cristo nos ha dado las promesas de la vida Llegamos firme mis hermanos El camino del Señor es difícil de andar Pero sé que seguiré En dificultades sabrán que que guerra tendré y las luchas también Porque el diablo me quiere matar pero Cristo conmigo va Es por eso que voy a vencer Como un verdadero soldado yo quiero luchar Cada día se agigantan las batallas contra mí Lo bonito es que no estoy solo porque Cristo vive en mí Es por eso que voy a continuar Somos peregrinos y extranjeros que le pasan y ya vamos por este mundo Es por eso que debemos continuar Llegaremos muy pronto al cielo prometido Que mi Cristo nos ha dado las promesas de la vida Llegaremos firme mis hermanos